¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de Tanjiro. Así es, el protagonista de la historia y sobre todo del verdadero poder de Tanjiro. Elegí este tema para el video ya que debido a la review anterior del manga, así es, antes de comenzar, pues este video es probable que tenga algunos spoilers. Vamos a relatar principalmente todas las habilidades de Tanjiro, cómo se ha ido desarrollando, el poder que tiene actualmente y posteriormente vamos a hablar de su futuro o el nivel de poder que pienso que podría alcanzar. Pero bueno, ya con esta advertencia de spoilers, así es, tenemos spoilers, así que si no han leído el manga, por favor absténganse y si quieren un poco de spoilers sobre el poder de Tanjiro, pues bienvenidos al video. Y ahora sí con más libertad, en el capítulo anterior mencioné que era muy complicado que Tanjiro llegara a superar a Yorishi. Se nos comentó que Yorishi es aquel guerrero legendario que estuvo muy cerca de derrotar a Musan, pero como tal él nació con un poder abrumador, aunque uno de sus ideales siempre fue que las siguientes generaciones llegaran a superarlo. De hecho, él nunca se sintió superior, él nunca se sintió más que las otras personas y siempre confió en las próximas generaciones. Es por eso que se hace la afirmación de que Tanjiro llegará a superarlo. Yo comenté que lo veía bastante complicado debido a las habilidades natas de Yorishi. Pero bueno, en este video analizaremos todas las capacidades de Tanjiro y si es posible que Tanjiro llegue a superar a Yorishi. Además, también tengo una teoría al respecto de por qué Yorishi no derrotó a Musan en su momento y bueno, también hablaré al final en este video. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y vamos a ir paso a paso, iremos hablando poco a poco de las habilidades de Tanjiro y cómo se han ido desarrollando. Bueno, una de las habilidades sinatas de Tanjiro y la cual se demuestra desde el principio de la serie es su sentido del olfato mejorado, ya que Tanjiro ha tenido un mayor sentido del olfato incluso antes de someterse al entrenamiento de la espada, al entrenamiento de cazador. Esta habilidad le permite también oler la línea de intervalo, esa ligera pausa en el movimiento del enemigo que le permite una apertura para atacar. También le permite distinguir entre especies así como también su posición aproximada. Después de desarrollar aún más su sentido del olfato, ha adquirido la capacidad de oler emociones y rastrear objetos, humanos y demonios a largas distancias. Después de un largo entrenamiento, incluso despertó la capacidad de predecir los movimientos de sus oponentes a través del olfato, con el cual puede detectarse aún más rápido que la línea de intervalo antes mencionada. Otra muestra de esta habilidad abrumadora en el olfato de Tanjiro es cuando fue capaz de detectar a Musan en una de sus formas, ya que se nos había comentado que Musan es prácticamente indetectable cada vez que cambia de forma. Una de las opciones para que lo haya logrado reconocer es que al momento de la masacre de su familia, Musan haya tenido esta forma, pero si no lo fue así y de hecho se ha demostrado que Tanjiro tal vez lo pueda detectar en cualquiera de sus formas, nos demostraría una vez más que su sentido del olfato está más allá de lo común. Otra habilidad innata de Tanjiro es su habilidad de lucha, ya que la primera vez que se encontró con Tomioka, uno de los pilares, fue capaz de diseñar un plan para atacar a Tomioka por sorpresa. A pesar de que el ataque falló, Tomioka se quedó muy impresionado con el plan y la habilidad de lucha de Tanjiro, especialmente considerando que en ese momento era un novato sin ningún conocimiento sobre las peleas. Después de su entrenamiento en la montaña Sakiri, Tanjiro ha ganado una fuerza y velocidad inmensas y ha demostrado un gran uso de ellas. Esta velocidad y fuerzas se han ido desarrollando con el paso del tiempo debido a sus ardos entrenamientos, llegando a niveles tan altos como los de un pilar actualmente. Antes de hablar de sus habilidades con la espada, hablaremos de dos de las habilidades más resaltantes de Tanjiro, los cuales lo hacen un enemigo realmente de temer. Número 1 es la técnica del mundo transparente, ya que al igual que su padre finalmente obtuvo la capacidad de prever el ataque de su oponente sin mostrar espíritu de batalla y sensación de sed de sangre, obteniendo inmunidad de cualquiera que pueda sentir esto. De hecho en múltiples ocasiones, al igual que Akaza, se nos comentó que Musan también es capaz de detectar esta sed de sangre, así que esta es una de las técnicas vitales para que Tanjiro en algún momento logre derrotar a Musan. Además también el acceso a este mundo transparente le permite al usuario analizar de mejor manera al oponente, ya que tiene acceso a ver el flujo de sangre, los músculos y todas las contracciones que ocurren dentro del mismo cuerpo, ayudándolo a predecir así todos y cada uno de los movimientos del oponente que enfrenta, siendo esta una técnica tremenda en el campo de batalla. Y otra de las grandes habilidades de Tanjiro es el despertar de la marca, por primera vez se vio que despertó esta marca contra Daki, la luna superior número 6 y la despertó nuevamente contra Akaza, la luna superior número 3. En este estado aumenta drásticamente su fuerza, velocidad y tiempo de reacción, se vuelve capaz de esquivar y contrarrestar fácilmente los ataques de Daki, sin que ella pueda herirlo. En su lucha contra Akaza es capaz de esquivar el estilo final de Akaza, un ataque que incluso el undécimo estilo de Tomioka no pudo contrarrestar, su velocidad se vuelve lo suficientemente rápida como para cortar la cabeza de Akaza sin que este último pueda reaccionar. Y de hecho hubiera matado a Akaza si él no hubiera superado la debilidad de ser decapitado con la espada de Nichirin. El único inconveniente es que Tanjiro solo puede ingresar a este estado en raras ocasiones, y solo puede usarlo por un periodo de tiempo muy corto, ya que causa agotamiento en su cuerpo, como se muestra en su batalla contra Akaza y Daki. A diferencia de los demás usuarios de marcas, Tanjiro solo puede usar la marca por muy poco tiempo, mientras que todos los demás pueden usarla por mucho más tiempo que él. De hecho se ha mencionado en múltiples ocasiones que la marca de Tanjiro es especial de cierta manera, ya que él fue el primero en despertarla, pero no del mismo estilo que Yorishi que es una marca de nacimiento, él la despertó en primera instancia y esta vino a reemplazar a una cicatriz que él tenía en la frente. De hecho aún quedan muchos misterios referentes a la marca de Tanjiro, y como todos sabemos la marca de Tanjiro es una marca especial. Otro de los puntos importantes en este aspecto es que su marca ha cambiado de forma en múltiples ocasiones, y lo más probable es que su marca llegue a un estilo final o un estado perfecto, en el cual Tanjiro pueda demostrar el máximo poder de su marca, y se nos demuestre por qué es tan especial. Bueno ahora si vamos a hablar de los alientos, un tema bastante interesante. Y bueno en primera instancia Tanjiro recibió el entrenamiento de Urokodaki, uno de los antiguos pilares del agua, y también al conocer a Tomioka el actual pilar del agua, que Tanjiro conoció en primera instancia este tipo de aliento. De hecho se llegó a demostrar que Tanjiro logró dominar los 10 estilos de este aliento. Incluso pienso que el llegar a dominar un estilo que no era directamente el más adecuado para él, es un punto importante para Tanjiro ya que le da habilidades realmente tremendas de adaptación. De hecho el color de su espada que es negra, en realidad no representaba ningún elemento, y es lo que le complicaba elegir de qué elemento era el que se relacionaba mejor con su habilidad de batalla. Pero bueno después de que su espada se ve cortada en una pelea de este tipo, él se da cuenta que el estilo del agua no es realmente el más eficiente para pelear, bueno directamente con su cuerpo, ya que así no puede demostrar su máximo potencial. Es por eso que en cierto momento de la trama, que bueno ustedes ya lo habrán visto en el capítulo 19 del anime, Tanjiro recuerda la danza del dios del fuego, una danza enseñada por su padre y que también es una técnica de respiración que aumenta la fuerza y resistencia del usuario. En esta danza también hay varios estilos, los cuales Tanjiro también logra llegar a dominar. De hecho esta danza del dios del fuego es uno de los mayores misterios en el manga debido a que no es directamente una respiración o aliento de flama, sino que es algo más, algo especial. Y por primera vez se nos da una pista de lo que es al conocer al padre de Rengoku, quien denomina al Tanjiro como un usuario del aliento solar. Hasta ese punto además confirmado por los aretes que pertenecían a Yorichi originalmente se nos hacía suponer que Tanjiro era usuario del aliento solar y que directamente la danza del dios del fuego era este aliento, claro en forma de danza y siendo transmitida de generación en generación. Por lo cual tal vez no era el aliento solar al 100% pero si era bastante parecido y solo faltaba un usuario capaz de desarrollar todo su poder. Además de esto en múltiples ocasiones se nos ha visto a Tanjiro combinar la danza del dios del fuego con otro tipo de alientos. Alguna vez hizo la combinación con el agua y después hizo la combinación con el aliento del rayo, esto demostrando que la danza del dios del fuego es capaz de adaptar a todos y cada uno de los alientos a sí misma y así volverse cada vez mejor. De hecho una de las principales teorías es que para alcanzar el aliento solar al 100% es necesario que Tanjiro utilice los alientos elementales y los combine junto con la danza del dios del fuego para lograr alcanzar el aliento solar a su máxima expresión. Hablando de este punto la danza del dios del fuego que hace Tanjiro actualmente no es perfecta debido a que él por su propia cuenta no ha logrado alcanzar la técnica de la espada roja. Esa técnica por lo que se nos ha demostrado es una técnica capaz de alcanzarse con cualquier tipo de aliento, Tanjiro solo lo ha logrado alcanzar gracias a la técnica de demonio de sangre de su hermana Nezuko y es así como ha logrado alcanzar su máximo poder. Entonces para enfrentar a Musan mi teoría es que Tanjiro debe combinar la danza del dios del fuego que es la que se adapta a todos los alientos y combinando con las habilidades esenciales de los demás alientos para así volver a reunir los elementos del aliento solar a máxima plenitud y despertar esa espada roja que tanto puede temer Musan. Además usándolas en conjunto con el mundo transparente volviéndose en un ser tan poderoso como Yorishi. Ahora el destino de Tanjiro al parecer es superar a Yorishi porque él mismo lo ha dicho. ¿Cómo es que Tanjiro podría llegar a tal nivel de superar a este guerrero legendario? Y yo creo que una de las claves para que lo logre superar va a ser esa marca especial que tanto se nos ha mostrado. Y que Tanjiro desde mi punto de vista va a llegar a desarrollarla. De hecho a este punto en el punto que logre perfeccionar el aliento solar y sumarle el mundo transparente apenas estaría alcanzando a Yorishi. Entonces el plus que debe utilizar es que su marca se desarrolle también a un 100% y así logre el poder necesario para derrotar a Musan. Y bueno con esto culminaría el poder de Tanjiro y ahora lo que les había comentado lo que también me pusieron mucho a pensar. Es y es la razón por la que Yorishi en cierto momento no derrotó a Musan. Muchos me lo comentaron que una de las cosas es que Musan le pudo haber dicho a Yorishi que si él era asesinado todos los demonios que él les había dado vida también serían asesinados. Para el caso de Yorishi también incluido su hermano la primera luna superior. Y es por eso que Yorishi pudo haber dudado en asesinar a Musan en ese momento. Y es un mismo argumento que también sería perfectamente aplicable contra Tanjiro. Imaginen que Tanjiro logra despertar todo este poder de tener el poder de derrotar a Musan. Pero antes de que esto suceda Musan le dice a Tanjiro que si lo hace también su hermana Nezuko morirá. Yo creo que este va a ser un acontecimiento clave para la historia y creo que sería tremendo llegar a ver este punto. Claro que sabemos que Nezuko se está convirtiendo en humana actualmente. Pero que estén en ese borde de que Nezuko esté entre humana y demonio y Tanjiro tenga que tomar la decisión de matar a Musan arriesgando a Nezuko. Yo creo que sería una culminación realmente tremenda. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Dejen todos sus comentarios que es lo que opinan de lo que comenté en el video del poder de Tanjiro. ¿Ustedes creen que pueda llegar a tener otro power up? Yo creo que ya solo le queda perfeccionar lo que ya tiene, reunirlo todo y usarlo al mismo tiempo. Creo que es una de las claves para que Tanjiro alcance su máximo poder. ¿Qué opinan respecto a la teoría de que si Musan muere también sus demonios morirán al mismo tiempo? Yo creo que es bastante viable y sería un giro en la trama bastante interesante. Pero bueno dejen su like si les gustó el video, suscríbanse si no lo están, déjenme que otros videos les gustaría ver, ya saben que me gusta leerlos y me gusta hacerles caso. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.